¿Qué está esta calle? Me voy a traer toda la tarde recibiendo. Por eso no te preocupes más. Ahora tenemos la supermigas Coba Nudemí, que limpia toda la calle en 5 segundos. Y es más, viene con garantías limitadas. ¿Pero qué me cuentas? Pues te lo cuento todo, maja. Esto vale toda la calle en 5 segundos. ¡Pero no! ¡Qué limpia lo deja, de verdad! ¡Esto es increíble! ¡Un regalo de Dios! ¡Viva! 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 ¡Viva!